Sí, el tema tarifario nosotros lo presentamos en el mes de junio o a principio de julio en el Consejo Deliberante. Todavía los concejales están viendo qué porcentaje, porque según ellos lo que nosotros pedimos era demasiado. Lo que nosotros le decimos a los concejales es que todo este, como quien dice, de barajuste económico, ellos pretenden que lo pague el chofer de taxi o el chofer de remis de su bolsillo, siendo que es el sector que menos gana en la ciudad y que hoy por hoy 3.000 familias viven de ese sistema. Nosotros le decimos a los concejales que al momento de hacer política y pensar en la gente, lo que no nos parece mal, pero no lo tienen que hacer con el bolsillo del que menos gana. Hoy un chofer de taxi ni siquiera cubre la canasta básica alimentaria con lo que gana. No está en condiciones de aumentar, de absorber el constante incremento de precios que tienen los costos para realizar la actividad. Ustedes pidieron el incremento de un 50% de la tarifa. Un 50% y ese es el cálculo que nosotros sacamos de noviembre del año pasado, que fue la tarifa anterior, hasta junio. Recién ahora están evaluando de cuánto podría llegar a ser. La comisión de transporte, al menos el concejal Barotti, manifestó que podría llegar a haber un aumento, pero entre un 20 y un 30%, no de un 50. No, nosotros no estamos de acuerdo para nada. Nosotros también le decíamos en una oportunidad en el Consejo de que, por ejemplo, si ellos pretenden que damos un incremento tarifario de alrededor de un 20%, teniendo en cuenta que eso nos va a llevar 18 meses, están totalmente fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque, sin ir más lejos, el Estado, el Estado municipal, aumentó en 12 meses, va a aumentar un 60% los impuestos. Porque en enero, el primero de enero, aumentó alrededor del 30%. Seguramente ahora, en octubre, en noviembre, van a levantar la mano, van a aumentar otro 30% para que pueda funcionar el Estado. La actividad está muy resentida por la tarifa actual y no nos pueden pretender dar un 20, un 30% y eso llevarlo hasta marzo del año que viene, marzo de abril del año que viene.